ok hola si les saluda a sus amigos los clásicos y esta canción titulada en realidad ojalá y sea de su completo agrado y dice mas o menos así en realidad solo quería felicitar que ya lo ve por un nuevo y que sigas adelante en realidad todas mis casas de amor voy a aceptar vivir sus palabras luego solo soledad en realidad yo ya tengo quien me quiera lejos de aquí lejos de tu lejos de ti olvida lo que dije un día de ti dije que te quería solo de ti si estaba jugando si te deseo que contigo ya lo ve olvida ya la tarde en que te amé mirándote la vida y siempre es como que te has de seguir y olvídate de mi en realidad en realidad tuve muchas veces dado toda tu vida lejos besarte lo que no sentís jamás en realidad en realidad eres todo lo que yo no llegué a soñar pero eres imparable y ahora tengo que callar en realidad seré difícil sin problemas ya sabrás que no te quise mucho en realidad olvida lo que dije un día de ti dije que te quería solo de ti si estaba jugando si eso es lo que contigo ya lo ve olvida olvida ya la tarde en que te amé mirándose la luz y olvidé y ser feliz como debe ser y olvídate de mi en realidad en realidad en realidad ojo